Así transitan las personas a diario, calles o aceras en San Salvador, en las que en muchos casos suelen estar obstruidas por vehículos, anuncios o incluso chatarra de talleres, o simplemente como estacionamiento improvisado como se logra apreciar en estas imágenes en el centro de la capital. Esta situación aumenta los factores de riesgo para los peatones, pues tienen que rodear todo tipo de obstáculos o caminar en plena calle a centímetros de vehículos en horarios de tráfico vehicular. Siento que es un abuso, porque cada uno tiene que respetar las áreas a las que le corresponden. Y también ya me ha tocado pasar más allá de la calle porque los carros están sobre la cebra. Me parece que es un irrespeto que deberían de sancionar porque no respetan el área peatonal. Y sobre los talleres sí ponen muchos vehículos sobre las aceras y uno tiene que bajarse a la calle. Según el artículo 47 de la Ley para la Convivencia Ciudadana de San Salvador, el impedir la circulación de peatones con cualquier tipo de obstáculos o hacer de la vía pública parqueos privados se convierte en un agravio a esta ley y puede incluso ser penalizado. Esta situación, asegura Juan, también se ve reflejada en comunidades en las que tienen acceso a calles principales o avenidas. Es importante que las zonas peatonales, más con esta colonia que es demasiado pequeña, no debería de estar ocurriendo esto. Todo lo que es la parte peatonal, aquí no importa. Vea, ahí se había metido un bus, en esta parte. O sea, eso es violación al derecho privado. Porque uno acá, uno no está alquilando, hombre. Uno tiene su casa acá y lo que quiere es tranquilidad. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial en el país refleja que las personas fallecidas por atropello en siniestros viales rebasa con un 38.96% a factores como colisión o choques. Ante esto, entidades de socorro como Comando de Salvamento hacen un llamado a los peatones a minimizar los factores de riesgo utilizando las pasarelas o pasos de cebra, pues según ellos, a diario reciben entre 4 a 6 casos de emergencia por este factor. A diario tenemos de 5 a 6 personas que se deben salir atropelladas por no utilizar las pasarelas o por atravesarse en lugares donde no hay cebras, falta de precaución tanto de la persona del peatón como muchas veces lo que son los automovilistas que también pues no ceden el paso, aunque vayan en las zonas de seguridad, en este caso pues las cebras. Y cuando un motorista mire que está pasando un peatón, cederle el paso. Recientemente fue conmemorado el Día Mundial del Peatón, en donde diferentes organizaciones hicieron énfasis en recordar que las personas que se trasladan caminando tienen derechos pero también responsabilidades para evitar desgracias. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.